Llegaste Llegaste y mi cuerpo estaba frío, encadenado al vacío Sin nadie a quien amar, llorando a solas, amorecidos Llegaste tú, llegaste tú Como la brisa matinal, como la lluvia en un trigal Con primaveras para darme, llegaste tú Llenando el tiempo de color, con tus mejillas como flor Gritando al viento, tu canción de amor Llegaste tú Llegaste y renace la esperanza, la inquietud ya no me alcanza Si tú llegaste a mí, como el milagro de un nuevo día Llegaste tú, llegaste tú Como la brisa matinal, como la lluvia en un trigal Con primaveras para darme, llegaste tú Llenando el tiempo de color, con tus mejillas como flor Llenando el tiempo de color, con tus mejillas como flor Gritando al viento, tu canción de amor Llegaste tú Llenando el tiempo de color, con tus mejillas como flor Con primaveras como flor Con primaveras para darme, llegaste tú Llenando el tiempo de color, con tus mejillas como flor Llenando el tiempo de color, con tus mejillas como flor Llenando el tiempo de color, con tu mejillas como flor